Desde su aparición sobre la Tierra, el hombre desafió la geografía buscando acortar distancias, facilitar la integración y el intercambio, y en definitiva, abrir caminos perdurables hacia el futuro. La historia de la humanidad nos enseña que el límite del hombre está en la altura de sus esperanzas. El Corredor Biooceánico Aconcagua, una solución integradora para el comercio de América del Sur con el mundo. La importancia estratégica de la Cuenca del Pacífico en la economía mundial vuelve urgente en América del Sur la necesidad de contar con una salida segura y confiable hacia ese océano. Hoy, no hay una conexión física eficiente. La cordillera de los Andes, con sus 7.200 kilómetros de longitud y 4.400 metros de altura promedio, actúa como barrera. El 83% de la carga que circula entre ambas bandas del cono sur viaja por mar, utilizando rutas más largas y costosas. El Paso Cristo Redentor no es hoy una alternativa confiable. Expuesto al clima de alta montaña, cierra de 45 a 60 días por año entre mayo y octubre. No permite optimizar la planificación logística, y su capacidad vial está próxima a la saturación. La abrupta geografía no permite ampliaciones graduales. Aún con las dificultades operativas que plantea, el Paso Cristo Redentor es el mejor que existe para el cruce cordillerano en el cono sur. Situado en un lugar estratégico, dos de cada tres toneladas que cruzan por tierra usan el paso. Esta concentración se debe a que en su eje se ubican las principales ciudades, puertos y centros productivos y comerciales de Argentina, Brasil y Chile, y a que allí confluye la infraestructura existente a ambos lados de la cordillera de los Andes, así como la del sur del Brasil. Para optimizar el cruce andino, el Paso Cristo Redentor es el lugar a ampliar. El proyecto que presentamos resuelve el Paso Cristo Redentor, con el Corredor Biooceánico a Concagua. Este incluye Un túnel de baja altura de 52 kilómetros garantizando menores costos y tiempos y su operatividad durante todo el año. Un ferrocarril eléctrico de alta capacidad de carga que representa una solución a largo plazo, ya que podrá transportar hasta 77 millones de toneladas por año. Un sistema abierto Atlántico Pacífico de Trocha Única, totalmente multimodal, para el transporte de todo tipo de carga. El Corredor Biooceánico a Concagua, en solo 205 kilómetros, resuelve el punto más débil del eje Mercosur-Chile, salvando el cruce de los Andes con una solución técnica de punta. Esta obra traerá beneficios a un área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados y una población de 126 millones de habitantes, que representa el 48% del total sudamericano, donde se genera el 70% de la actividad económica continental. Este paso representa un enorme potencial, ya que el fuerte desarrollo de Brasil, los recursos naturales de Argentina y la ventaja estratégica de Chile como país puente del Mercosur desde y hacia el Pacífico, combinado con el crecimiento económico de Asia y la cuenca del Pacífico, arrojan una demanda creciente para el paso, que se duplica al plantear las mejoras de costos, tiempos y confiabilidad. El Corredor Biooceánico a Concagua es necesario. Está diseñado para hacerse cargo del incremento de la demanda a largo plazo porque ofrece un ferrocarril desde la localidad de los Andes, Chile, hasta Luján de Cuyo, Argentina, de 205 kilómetros, un túnel de baja altura de 52 kilómetros de longitud desde Saladillo, Chile, hasta Punta de Vacas, Argentina, pendientes menores al 2%, garantizando el cruce de la cordillera en menos de 4 horas, menores costos por tonelada y la unificación de aduana y trámites fronterizos, contando con estaciones multimodales de última generación para transportar todo tipo de carga y sus combinaciones, camiones con conductor, contenedores, graneles sólidos y líquidos de un lado a otro de la cordillera de los Andes, integrando infraestructuras ferroviarias de trocha ancha a ambos lados de la cordillera que permitirá a una misma formación unir cualquier combinación origen-destino entre ambos océanos y proporcionando enormes mejoras en eficiencia energética, medio ambiente y seguridad. El Corredor Biooceánico Aconcagua es técnicamente factible. En 2022, luego de 10 años de construcción, se inaugurará el Corredor Biooceánico Aconcagua para satisfacer una demanda inicial de 13 millones de toneladas al año, pudiendo transportar hasta 24 millones. En la siguiente etapa se sumará una segunda vía en los tramos de cielo abierto, aumentando la capacidad hasta 34 millones de toneladas al año. En la tercera etapa, se agregará un segundo túnel aumentando la capacidad a 54 millones de toneladas al año. Desde este punto, agregando material rodante, se continuará aumentando gradualmente la capacidad hasta 77 millones de toneladas al año. El Corredor Biooceánico Aconcagua es económica y financieramente viable. Potenciará la expansión comercial desde Chile hacia Europa, África y Brasil, y desde Argentina y Brasil hacia Estados Unidos, Asia y Oceanía, aprovechando las rutas más rápidas y económicas. En la senda de las grandes obras de infraestructura que revolucionaron el comercio internacional, el Corredor Biooceánico Aconcagua integrará a las naciones del cono sur en un proyecto conjunto con beneficios económicos, sociales, políticos y culturales transformadores. La historia de la humanidad nos enseña que el límite del hombre está en la altura de sus esperanzas. La historia de la humanidad nos enseña que el origen de nuestra comunidad, la expresión catedralа seres naturales, la transmitita en la naturaleza.